Buenas, Roblox TikTok está en problemas en Estados Unidos después de que el gobierno advirtió con prohibir TikTok por completo. Como sabrán la comunidad Roblox TikTok tiene decenas de millones de usuarios, y es la plataforma más seguida de Roblox con 12 millones de seguidores en su cuenta allí. Uy esperemos que no pase eso. Aquí tres accesorios para el próximo evento que tendremos con Crystal Quest. No sé si se dieron cuenta, pero la descripción de este accesorio dice que se podrá obtener en el evento por medio de una misión. De los otros dos no sabría de momento si serán gratis o no, pero ya veremos. Tenemos un descuento del 50% en estos dos accesorios. Este estará disponible hasta el 29 de marzo y este hasta el 22 de abril. Si gustas comprarlos, los dejaré en la descripción del video. Y para terminar, se encontraron tres calcomanías nuevas para un próximo evento de padres de familia en Roblox, que muestra lo que podría ser un sistema de elección de personajes. Bueno eso sería todo, los saludos los hago en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.